Amigos damos inicio a nuestro bloque enlace electoral. De inmediato nos trasladamos a Chiclayo. Las elecciones se realizaron sin contratiempos. Al término de la jornada el congresista electo por Lambayeque, Jude Simón, señaló que será vigilante de cualquier intento de modificar la constitución. En la región Lambayeque más de 700 mil ciudadanos acudieron a los locales de votación durante la jornada del 5 de junio. TV Norte, Canal 21, informó cómo las principales autoridades de la región participaron de esta fiesta cívica. Tal es el caso del presidente de la región Humberto Acuña Peralta, quien votó en el colegio Rosa Flores de Oliva. Lo importante es que el nuevo presidente trabaje para que en realidad en el país haya una verdadera descentralización, porque lo que necesitamos en el país es que haya una descentralización no solamente de funciones, sino de la parte económica, generando, apostando y generando las macro regiones para que haya proyectos de desarrollo de envergadura y de bienestar más que todo de lo peruano, de lo más necesitado. Varias cosas prioritarias, lo primero es la seguridad ciudadana, lo segundo es la parte de la educación, el tema de la salud, el tema del empleo, apostar por las pequeñas y medianas empresas generando los centros productivos en las cuencas de los valles de Lambayeque. El líder del movimiento humanista y electo congresista por Alianza por el Gran Cambio, Yehud de Simón, luego de sufragar, dialogó con los periodistas. Ninguno de los candidatos que puedan ser gobernantes van a tener la oportunidad de cerrar el Congreso o afectar a la democracia, porque tendremos a personalidades, a gente y pueblo que se levante contra eso. Yo le doy mi palabra de honor a la prensa de Lambayeque, que si alguno de los candidatos ya presidente de la República se atreve, se atreve a violar la constitución o se atreve a hacer algo que le haga daño a la democracia, tendré que estar nueve años de nuevo preso, pero no lo vamos a permitir. Personalmente usted tomaría el tema por un hecho democrático, para luchar contra eso. Exactamente, por un hecho democrático me sentaré, me echaré en la carretera norte, ahí a ver si me pisan los camiones, pero no voy a permitir de ninguna manera que se viole la constitución. En todo momento efectivo de la policía y personal del ejército peruano resguardaron los locales de votación, personas de la tercera edad también participaron de la jornada cívica.